Gente, ha trascendido la promesa que le hizo Laporta a los representantes de Haaland en la reunión de Barcelona, una promesa que ha dejado a todos con la boca abierta, lo último de Leo Messi y, ojo, del posible fichaje de Harry Kane por el FC Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal. Vamos a analizar en concreto 4 noticias del FC Barcelona, por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos, antes de ver la promesa que le ha hecho Laporta a los representantes de Haaland, la primera noticia sobre Leo Messi. Y es que la lucha por la Liga Santander se reanuda este fin de semana y para el Barcelona el próximo lunes 5 de abril, cuando los culés recibirán en el Estadio Camp Nou al Real Valladolid. El campeonato doméstico continúa luego del parón por las fechas FIFA y los culés buscarán hacerse con los 3 puntos para seguir respirándole en el cuello al líder Atlético de Madrid, conjunto que solo supera a los dirigidos por el neerlandés Ronald Koeman por 4 puntos. La jornada 29 es otra oportunidad para que Leo Messi aumente su número de goles y se consolide como Pichichi. Hasta ahora ha marcado 23 dianas y podría ante los pucelanos sumar otro doblete luego de hacerlo en condición de local ante el Elche por 3 a 0 y Huesca por 4-1. De esta manera, si anotara otro en el duelo entre el FC Barcelona y el Real Valladolid, encadenaría 3 consecutivos. La mayor racha del argentino en cuanto a los dobletes es de 7 seguidos. La pulga llegará para el encuentro descansado debido a la suspensión de las eliminatorias sudamericanas por la pandemia del COVID-19. Vale recordar que en los últimos 10 partidos de Liga ha sumado 12 goles y parece que está mejor que nunca en medio del buen andar del equipo blaugrana. Si Messi vuelve a anotar el lunes, elevaría su número de goles a 275 en el Camp Nou en Liga. Además, se acercaría a los 400 contando todas las competiciones. En este momento, se encuentra estacionado en las 390 dianas, un registro que lo convierte en el máximo artillero en el Coliseo Azulgrana. En la temporada 16-17, Messi logra anotar 7 dobletes consecutivos como local en la Liga. Eso fue ante los siguientes equipos, Celta de Vigo, Valencia, Sevilla, Real Sociedad, Osasuna, Villarreal y Eibar. Además, logró firmar un récord de partidos goleando en el Camp Nou por el torneo local. Lo hizo en un total de 12 compromisos en los cuales vio las redes en 20 ocasiones. Por tanto, vamos a ver si sigue la racha de Messi, actual pichichi de la Liga Santander. Vamos ahora chicos, antes de hablar de la segunda noticia de Leo Messi, de la promesa que le hizo Laporta a los representantes del noruego Erling Haaland. Y es que el presidente del Barça se reunió esta semana con el entorno del noruego en Barcelona para hablar de la posibilidad de fichar al delantero noruego, quien se ha convertido en el principal objetivo de los mejores equipos del mundo en la actualidad. Laporta tiene la intención de convertir a Haaland en su primer gran fichaje de su nuevo proceso como presidente del FC Barcelona y en la pieza que le pueda dar ese salto de calidad a la plantilla actual del conjunto Laurana para competir por la próxima UEFA Champions League. El único problema que tiene el FC Barcelona es que competirá ante la mayoría de los grandes equipos de Europa que hasta este momento han mostrado interés en fichar al delantero noruego. El PSG, Bayern de Múnich, Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Manchester United y Manchester City son los que han preguntado por la situación del jugador. Por otro lado, el Borussia Dortmund se mantiene fijo en su decisión de no dejar salir a Haaland en este mercado de fichajes y ha fijado su precio en 150 millones de euros, una cifra alta y complicada de asumir teniendo en cuenta los problemas que tienen la mayoría de los equipos del mundo debido a la pandemia por el COVID-19. El punto positivo para el Barça es la buena relación que tiene Laporta con Rayola y que si el Dortmund no clasifica para la próxima UEFA Champions League, el noruego forzaría su salida del club en el próximo mercado de fichajes de verano. Según ha informado el periodista argentino Sergio González, John Laporta le ha prometido a Mino Rayola y al padre de Erling Haaland que el noruego sería el segundo mejor pagado del FC Barcelona por detrás de Leo Messi. Por tanto, esta es la promesa de Laporta. ¿Estaría el sueldo de Haaland por encima de jugadores como Antoine Griezmann o Gerard Piqué? Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos ahora a hablar chicos de lo que ha dicho Mbappé entre otros de Leo Messi En el adelanto de la entrevista a RMC Sports que saldrá completa este sábado Mbappé ha subrayado que aún tiene distancia que recorrer para alcanzar a Cristiano Ronaldo y Leo Messi los mejores jugadores con diferencia según el francés y comentó en palabras textuales Cada vez que salgo a un campo siempre me digo a mí mismo que soy el mejor y sin embargo he jugado en terrenos donde estaban Messi y Cristiano Son mejores jugadores que yo, tienen mil millones de cosas más que yo Así lo dijo Mbappé, aunque la estrella del PSG intenta mantener su listón bien alto para seguir jugando con confianza y dijo En mi cabeza siempre me digo que soy el mejor porque así no te pones límites y tratas de dar lo mejor de ti Por supuesto a veces la gente no lo entiende porque creo que quizás también hay esa barrera que se crea en relación a este tema donde no se explica realmente qué es el ego En mi cabeza siempre me digo a mí mismo que soy el mejor Por supuesto que es importante porque cuando estás en la ruina nadie más que tú te va a empujar y tienes que convencerte de que eres capaz de derribar montañas La gente no te va a empujar Siguió afirmando Mbappé que se ha cansado de las críticas con la selección de Francia Mbappé indicó que hay que entender el ego No hay nadie que vaya a tu casa para decirte qué eres capaz de hacer Solo eres tú y tu mentalidad estás tú Tienes que convencerte de que eres capaz de hacer grandes cosas Añadió el francés en una entrevista más personal Y añadió lo siguiente Para la gente el ego es simplemente no darle un penalti a un amigo Tener mejor salario que el jugador del equipo rival No es solo eso También es en la preparación Es algo personal Superarse uno mismo Va mucho más allá de esa cosa superficial de decir yo, yo, yo Pero creo que hay bastante que decir al respecto Esto concluyó en este pequeño extracto de la entrevista a RMC Sports Por tanto chicos Mbappé que se coloca por debajo de Leo Messi y de Cristiano Ronaldo Vamos a hablar ahora chicos de lo que está pasando con Harry Kane Que ilusiona al barcelonismo De acuerdo a la información de Express El Barcelona no pierde tiempo en su búsqueda Para encontrar al sustituto del uruguayo Luis Suárez Quien fue desterrado al Atlético de Madrid en el verano pasado Y ahora se ha lanzado de lleno para intentar hacerse con los servicios del delantero del Tottenham Harry Kane Quien tiene contrato con el club de sus amores hasta el año 2024 Aunque se le ha vinculado con el Manchester City Un supuesto veto de salir de su actual conjunto Lo alejaría de la Premier League de Inglaterra De estos se han enterado en España y por eso están al acecho Según versiones de la prensa inglesa Daniel Levy, presidente de los Spurs Siempre duro en las negociaciones Le habría prohibido recalar en algún conjunto de ese país Todo apuntaba que los citizens Ante la marcha de Sergio Kun Agüero Y la complicada incorporación del noruego Erling Haaland Asumirían la operación por Kane Sin embargo, el Manchester Evening News Aseguró que Levy le cerró la puerta al conjunto de Pep Guardiola Además, se agregó que de darse el caso Será lo mismo para el resto de los grandes de la Premier League Y estas fueron las recientes palabras del jugador Cuando le consultaron sobre su futuro Y por el difícil presente que atraviesa el Tottenham Estoy totalmente concentrado en hacer el trabajo en el campo Desde ahora hasta el final del verano Y luego veremos a dónde vamos a partir de ahí Recordemos que el Tottenham se encuentra ahora mismo En la sexta posición de la tabla de la Premier League Con 29 jornadas jugadas Y que podría no acceder a las competiciones europeas Un caso muy parecido al de Haaland con el Borussia Dortmund Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto ¿Creéis que es posible el fichaje de Harry Kane Por parte del FC Barcelona? Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios Justo debajo de este vídeo Nada más por el momento Como siempre animaros a que os suscribáis al canal Para seguir viendo todos nuestros vídeos Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante Para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!